La duración de los campamentos en nuestra octava edición para menores serán en julio de 10 días y en agosto y septiembre desde 7 a 14 días. La edad media de estos campamentos es de 10 a 17 años. A vosotros los padres lo que más os preocupa es la seguridad de vuestros hijos. Por eso, en nuestro camp estarán vigilados 24 horas por los mejores monitores de animación deportiva. El equipo de monitores de nuestra escuela está titulado por la Federación Gallega del Sur. El número máximo de alumnos por monitor será de 5. Estos campamentos son mixtos y recuerda que no hace falta saber surfear ya que contamos con todos los niveles desde iniciación hasta perfeccionamiento. Las clases de surf por la mañana serán de 2 horas, teniendo también clases prácticas en el agua de 3 horas por la tarde, siempre vigiladas por monitores. Nuestras infraestructuras consisten en un hotel de dos plantas con amplias habitaciones a 20 metros de las mejores olas de la playa de Razo. En los campamentos de surf con skate contamos con una mini rampa perfecta para iniciaros o para perfeccionar vuestro skate de una manera divertida y segura. Normalmente las edades de este campamento son de 10 a 17 años, con una duración en julio de 10 días y en agosto de 7 a 14 días, contando también con sus clases de surf y actividades complementarias. A vosotros los padres lo que más os preocupa es la seguridad de vuestros hijos. Por eso en nuestro camp estarán vigilados 24 horas por los mejores monitores de animación deportiva. Nuestras infraestructuras consisten en un hotel de dos plantas con amplias habitaciones a 20 metros de las mejores olas de la playa de Razo. Las clases de surf por la mañana serán de dos horas, teniendo también clases prácticas en el agua de tres horas por la tarde, siempre vigiladas por monitores. Tendréis a vuestra disposición el mejor material de surf y recordad que no hace falta saber surfear para venir a disfrutar de vuestro campo.